Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Dile que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se aceleré el pulso Ya me estás buscando más de lo normal